En fortalecimiento a los servicios de salud que se brindan en el Hospital Primario de la Comunidad Los Chiles, se desarrolló una jornada voluntaria de donación de sangre, la cual es catalogada como de suma importancia. Sé que así hay muchas personas que necesitan una donación y así estoy ayudando a salvar vidas. Hoy en día, en este momento, puede estar alguien necesitándola en un hospital. Ya que tenemos este banco de sangre, hermano, sabemos que es importantísimo. Ya no sabemos que es para nosotros, viene un familiar o viene para alguien. Sabemos que estamos salvando una vida, una vida más, que podemos rescatarla. Con una donación de sangre, salvas hasta tres vidas. Y eso es muy beneficioso porque aquí se han resuelto bastantes emergencias, no solo obstétricas, también de heridos, politraumatismo que vienen de las comunidades. Y así ya nos evitamos hacer transfusiones de sangre hasta el departamento, sino que las podemos realizar aquí mismo en el hospital. De los diferentes tipos de sangre, tanto A positivo, negativo, positivo, negativo, AB. Y entonces todo eso es según una programación para no caer en desabastecimiento en el hospital. Acciones como estas son las que fortalecen el modelo de salud familiar y comunitario que busca beneficiar a la ciudadanía nicaragüense en los rincones más alejados de nuestra Nicaragua. Con imágenes de Raúl Muñoz, les informó José Girón en Crónica TN8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!